Durísimo correctivo del Tribunal Supremo al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y a su reforma del Poder Judicial. El Supremo asegura que esa ley va a hacer todavía más difícil luchar contra la corrupción y contra los delitos de guante blanco. Las investigaciones, dice, se van a ralentizar y se van a obstaculizar. El Supremo se une así a las críticas de jueces y fiscales. Varapalo del Tribunal Supremo a la ley orgánica del Poder Judicial de Gallardón. Un informe del Tribunal Supremo que pone de manifiesto que habría procedimientos por delitos económicos y de corrupción que se paralizarían. Lo harían siempre que estén vinculados a otros delitos de otros ámbitos jurisdiccionales y hasta que se conozca la sentencia sobre estos. Es el caso de delitos contra la Hacienda Pública o Seguridad Social, societarios o relacionados con materia urbanística. Un retraso que favorecería la prescripción. Va a permitir un mayor control político y al mismo tiempo lo que va a hacer es retrasar, dilatar y entorpecer las investigaciones penales en materia de corrupción. El ministro de Justicia defiende la reforma porque supone un incremento de la garantía y de la agilidad. Un incremento de la garantía del cumplimiento de las finalidades judiciales, sino que además es un incremento sustancial de la agilidad. El Supremo considera que ya en su exposición de motivos la ley trasluce una idea de jerarquización de los órganos judiciales y que esto debilitaría la independencia de la justicia. A propósito de la independencia judicial, pese al énfasis con el que la proclama, contiene afirmaciones y medidas que pueden condicionarla. Una independencia cuestionada y una lucha contra la corrupción que para algunos está institucionalizada. La institucionalización y generalización de la corrupción, unida a la falta de voluntad por parte de los grandes partidos políticos. Además el informe rechaza que los jueces y asociaciones no puedan hacer manifestaciones en la prensa.